Música Música Bueno, pues cuando son las 12 menos 10, vamos a ir un poquito diciéndoles a todos de la televisión municipal buenos días por haber venido. Es un placer, estamos a la espera de... No, tiramos muy lejos, no te preocupes, no, paso, 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 no te preocupes. Sí, damos una para ir a vista sin que... Cejarnos en nadie y vamos a enfocar ya al plano de la mesa donde se va a celebrar dentro de unos momentos La toma de posesión de los concejales Así como la elección del alcalde de Caparroso en la legislatura 2011-2015 Música 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 Buenas tardes. 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 Buenas tardes.